A continuación, queremos compartir con ustedes el espacio exclusivo de los artistas nacionales. ¡Gracias! ¡Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio! ¡Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio! El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores, de un campo santo. No sé qué tiene las flores, llorona, las flores, de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. ¡Ay de mí, llorona, 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 llorona! ¡Ay de mí, llorona, 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 llorona al río! ¡Tápame con tu rebazo, llorona, llorona, porque me muero de frío! ¡Tápame con tu rebazo, llorona, porque me muero de frío! ¡Ay de mí, llorona, 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 Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Maragueña sal de rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, maragueña sal de rosa. Y decir, que niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Maragueña sal de rosa. Consciente de mi pasión, te burlabas. Maragueña sal de rosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, maragueña sal de rosa. Y decir, que niña hermosa. Y eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Gracias. Gracias. Gracias.